Con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Querétaro, licenciado Mauricio Curi González. Buenos días a todos, a todas. Vamos, les voy a pedir algo, les voy a pedir algo. Ya pasó la elección y hay que respetarnos todos. Vamos a dejar hablar al gobernador de Querétaro. ¿Les parece? Yo también les pido eso. Respeto. A ver. Que levanten la mano los que van a escuchar con respeto al gobernador de Querétaro. Bájenla. Que levanten la mano los que no lo van a escuchar con respeto. ¡Que vive el pueblo de Querétaro! ¡Bájenla! ¡Bájenla! Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. ¡Bájenla! 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 A la señora electrónica de los Estados Unidos Mexicanos. A la arquitecta Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. A la licenciada María...